One thing, I step like that Yo no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará Tu cuerpo frente al mar, es cada arena con sal Pero sé, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal Lo que puede pasar, si tú me dejas entrar Yo tengo lo que tú buscas, calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta Previendo fuego en el suelo, gritando el rey en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo, en el amor a la noche Cerquita de mí, al ritmo de amor y de noche Yo que me pides, yo lloraré, donde tus vayas llegarán Toda la noche te daré, cariño Te daré, cariño Un, dos, tres, cariño Un, dos, tres, cariño Un, dos, tres, cariño Un, dos, tres, cariño Woooo I fucking hate you Woooo Woooo Cerch madness Un, dos, tres, cariño Y Y Y Y